¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar sin vino! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar no quiero nada no quiero nada me voy a meñoré no me confía no me canto en canciones es toda la vida la noche de un pobre yo no quiero nada yo no quiero nada no quiero nada no quiero ni más no 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 te interesa, no te interesa, no te interesa, una naraza y con los chicos de él. El público se conviene a esa española. Hoy, 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 hoy. s y ¡Gracias!